El reino de terror se termina ahora. El reino de terror se termina el reino de terror. El reino de terror se termina el reino de terror. El reino de terror se termina el reino de terror. El reino de terror se termina el reino de terror. El reino de terror se termina el reino de terror. El reino de terror se termina el reino de terror. El reino de terror se termina el reino de terror. El reino de terror se termina el reino de terror. El reino de terror se termina el reino de terror se termina el reino de terror. El reino de terror se termina el reino de terror se termina el reino de terror. El reino de terror se termina el reino de terror. El reino de terror se termina el reino de terror. ¡Aaú! 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 Soy un genio. Siempre soy uno que podría pasar, ¿no? ¡Aaú! ¡A el ataque! ¡Eh! ¡Verdad! 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 ¡Mitra! Insolent fools, why do you not understand that the true enemy is the will of the planet? No, 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 no! ¡Verdad! I do, I do understand what I must do. What I think is right ! ¡uro! El dios que lleva la fecha de la civilización en sus espaldas. Todo me apoya. Eres un peligro a mi mundo. Considera tus vidas, Bobbie! Señor! Los que se sienten con la causa, se sienten! Los que se sienten con la causa, se sienten con la causa, se sienten con la causa. ¡Adiós! Los que se sienten con la causa, se sienten con la causa. Los que se sienten con la causa, se sienten con la causa, se sienten con la causa. ¡No! 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 Ahora! ¡Joder, se lo para! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!